Hola, sé que vine a tu casa de imprevisto, pero no podía esperar hasta mañana para decirte lo que siento. Eres alguien especial, me gusta tu forma de ser, también tu estilo y buen gusto para vestirte, y que sepas lo mucho que me gustas. Pero quisiera saber, ¿quieres ser mi pareja? ¿Qué? ¡Quiere a tu madre! ¡Gracias!